El centro mantiene este ambiente matutino frío, muy frío, así que no olvides salir bien abrigado de casa, sobre todo a primeras horas del día, esperamos rachas de viento fuerte y las precipitaciones se mantienen vigentes debido a que este sistema interacciona con un canal de baja presión ubicado en el Golfo de México, lo cual intensifica las lluvias en algunos puntos del norte y hacia el sur en la península de Yucatán. Se mantiene este temporal de precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, así que no olvide cargar con el paraguas, tomarlo en cuenta, sobre todo si tiene planes, actividades al aire libre. Para esta jornada en la Perla Tapatía prevalece el ambiente cálido, vespertino, una temperatura inicial de 13 grados, una mañana fresca, es la constante, no olviden salir abrigados, la máxima alcanza hasta 26, el cielo parcialmente soleado para este jueves y no esperamos precipitaciones. Los próximos tres días iniciando el fin de semana, viernes, sábado y domingo, valores mínimos de 12 grados, la máxima alcanza hasta 27, un fin de semana agradable, el cielo parcialmente soleado, rachas de viento fuerte, sobre todo al finalizar la jornada, si tienen planes por la noche recuerden cargar con un suéter. En otros puntos de la región vamos a conocer las condiciones meteorológicas en Tepatitlán, mínimas de un solo dígito, 8 con 24, la máxima, mañanas heladas, tómenlo en cuenta, un fin de semana donde desciende la temperatura significativamente, el cielo se mantiene despejado los próximos tres días. En el puerto, condiciones agradables para este fin de semana, un ambiente cálido, mínimas de 19, la máxima alcanza hasta 28 grados para esta jornada de jueves, el cielo parcialmente soleado lo que resta de la semana, mucha precaución, hay que mantenerse al tanto de las recomendaciones por el elevado oleaje que se sigue reportando y muy importante también hidratarse, aplicar protector solar, sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino. Telediario Matutino